¿Qué es la Junta Municipal Electoral? En los detenidos hay cuatro miembros de la Policía Electoral para fines de investigación, dijo el jefe de la dotación policial de Santiago. Jaime Tomás Frías Carela, presidente local de la Junta, informó del robo ocurrido en la noche de ayer y dijo que supone que es un sabotaje a la logística de elecciones porque no se trata de un robo común. Hasta el momento se desconoce el monto supuestamente que habría sido robado, pero se cree que fue una cantidad cuantiosa. Por los datos que me están dando, conversaba con una periodista que me decía que los datos que recibe es que esa Junta, o sea, el espacio físico es muy seguro. O sea, que eso no hay casi como forma, no es que un ladrón común que vino y que pudo penetrar. Miren que los primeros detenidos son policías electorales. Así que esa puede ser una advertencia en el sentido de cuidar las juntas electorales de este país. Vamos a ver qué nos dicen después. Pero que eso es un, es infranqueable prácticamente el local de la Junta Electoral de Santiago. Así que vamos a ver lo que nos dicen, pero ya diario libre adelante que hay cuatro personas detenidas. Entonces, voy a pedirles a ustedes que se suscriban a este canal. Recuerden suscribirse, compartir el contenido a través de las plataformas digitales. Mi canal de YouTube, le agradezco siempre a la gente porque entra, porque está, porque se suscribe, porque dice si les gusta a esta hora de la mañana. Déjenme ver cuánta la gente que está ahí para saludarles. Algunos se quedan, pero es que al mismo tiempo dicen, uno no les saludo. Gracias a los que están a esta hora de la mañana que tengo, las personas que están desde, desde muy temprano. Muy buen entrevistado, una de las pocas luces que queda como analista. Felicidades Juan Miguel. Dice, alguien, alguien dice que este no se haría viral, que este no se iba a hacer viral. Dice, se trata el país como una finca. Hay gente de todos, de todas partes de Estados Unidos, de diferentes lugares. Ana Corporan dice, aquí hay intimidación. Bueno, vamos a ver qué pasa, qué nos cuentan de eso que pasó en la Junta Electoral de Santiago. Yo pienso que todo debe estar seguro y que no será difícil porque se supone que hay cámaras, hay instrumentos y pueden verificar lo que ocurrió. O sea que, ojalá y sea un robo con menos mensajes del que en este momento cualquier cosita manda. Me voy por hoy. Mañana nos encontramos cuando sean las 11 de la mañana. Siempre agradecida de ustedes. Gracias. 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 Gracias.